¿Qué es la campaña de prevención del suicidio? Sabemos que las autoridades de salud de cualquier nivel de gobierno no pueden contener o prevenir esta fatal decisión sin la participación de la sociedad. Por eso nos hemos sumado, hemos estado trabajando con ellos, vamos a entregar trípticos, a entregar información, darlo en medios de comunicación, en redes sociales, en varios sectores de la sociedad, como son instituciones educativas, centros de trabajo, organizaciones sociales, pues para saber qué podemos hacer como ciudadanos para prevenir, cómo podemos identificar a un posible suicida con su comportamiento, quizás por el consumo de alguna droga, por la violencia intrafamiliar, la violencia infantil, en fin. Hay factores que en esta información que lleva el folleto, pudiéramos voltear a ver a la posibilidad de una persona que se encuentre en la antesada de cometer esta fatal decisión. Y ahí parte desde la familia, en donde debemos de cuidar a los hijos, porque aquí llama la atención que de esta estadística, efectivamente, de 81 muertos que llevamos en estos cinco meses y medio del año, es un 41% más comparado al año pasado. Y donde llama la atención que esta fatal determinación ya está afectando a sectores de jóvenes entre 18 y 29 años. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. No volteamos muchas veces a entender lo que es tener una buena salud física y una salud mental. Descuidamos este aspecto y más con la pandemia se vino agravando por, obviamente, el confinamiento. Sin embargo, no podemos quedarnos cruzados de brazos como sociedad. Tenemos que trabajar conjunto con las autoridades. Y también vamos a solicitar a los nuevos diputados, que ahorita son electos, desde ahorita vamos a pedir que tengan, que contemplen en el presupuesto del año que entra, dar más recursos para abatir este problema, sobre todo a salud mental, que no tiene lo suficiente, pero de todo ser que es la participación de la sociedad. Lo vamos a hacer, esta campaña, en varias partes del Estado, no nomás en la capital, porque es un problema también estatal y quizás mundial, pero vamos a trabajar en ese sentido. Se ha desestimado, pues, este problema de salud mental.